Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Estuvimos con un contratista que siembra semillas utilizando el piloto automático con corrección RTX sin base correctora. Conversamos sobre un sistema de riego por goteo a través de mangueras enterradas que el INTA ensayará en Manfredi. Nos interiorizamos de los contenidos de una charla de riego y agricultura de precisión con el ingeniero Andrés Méndez. Estuvimos en un campo de la localidad de Gann, próxima a la ciudad de Salto, en la provincia de Buenos Aires, en donde nos encontramos con un contratista en plena tarea de siembra de maíz. Con él nos interiorizamos de las tecnologías de precisión que ha incorporado a sus equipos y los beneficios que la adopción de pilotos automáticos le brinda en las labores, con particular énfasis en la siembra de semillas, utilizando el nuevo sistema de corrección RTX sin antena base, pero de igual precisión que el RTK. Bueno, soy Adolfo Costa, vivo en Gann, de la localidad de Gann, en el partido de Salto, y bueno, soy contratista rural de toda acá la zona, tanto sea de consumo como semillero, cosechadora, fumigación, de todo lo que depende a un contratista. Yo empecé hace 30 años, más o menos, de contratista, y de ahí, bueno, fui comprando algunos equipos, tanto sea cosechadora o fumigadores, y bueno, a partir de ya hace como 15 años me está ayudando mi hijo, que bueno, que me da una mano muy grande, y actualmente tengo dos cosechadoras case, una cosechadora New Holland, tratores, tengo dos tratores case, tengo zanelos, tengo cinco o seis yondir, y sembradoras, bueno, tengo esta que se está viendo, que es una Crucianelli, y tengo cuatro sembradoras agrometal, neumáticas, por el tema de semillero, y bueno, pilotos automáticos, tengo uno que está puesto en este tractor, y después hay otro que está puesto en un yondir, que lo voy pasando de un yondir a otro, es otro sistema de piloto, también de la misma firma, y que me sirve mucho por el tema semillero, y en los horarios de trabajo nocturnos. El primer equipo de agricultura de precisión, el piloto, lo compré en el 2010, que bueno, me lo vendió por intermedio de un sobrino, y bueno, me dio mucha utilidad en la siembra, porque bueno, tiene muy buena precisión de siembra, y puedo sembrar de noche, se puede sembrar en semillero, después desplazando el piloto, entre el tema que conoce un poco de semillero, se siembra la hembra, o primero el macho y después la hembra, y hay que desplazar la línea, y entonces uno la puede desplazar, o 10 centímetros, o 15, y sale siempre perfecto, o sea que no tiene problema. El tema de los pilotos, bueno, aparte de mi sobrino, que trabaja para firma de DIE, me lo vendieron, o por intermedio de unos muchachos que trabajan, que tienen la sucursal en San Antonio, y bueno, y tengo uno que es, que este año compré uno que es eléctrico, después ya le van a dar, trabaja en el volante del tractor, que es más fácil, cambiarlo de un tractor a otro, y cumple prácticamente la misma función que el eléctrico, que el hidráulico, porque anda muy muy bien. Este, el tractor que se está viendo, este es hidráulico, y el otro que está puesto en el John Deere, es un piloto que va en el volante, que es eléctrico, y que tiene muy buena precisión también, tiene la misma tipo de señal, y anda muy bien. Los pilotos tienen señal RTX, y bueno, tienen un error, un error en la precisión, que va entre 2 y 4 centímetros, pero la mayoría de las veces, es 2 centímetros, o cero. O sea, los pilotos son marca Trimble, y bueno, andan, para mí andan muy muy bien. Bueno, cuando Trimble trajo la señal argentina, este tipo de señal, el primero que la probó, acá en la zona, fui yo, y no necesita antena, o sea, que es directo, trabaja directo con los satélites, entonces, tiene mucha precisión, sin tener una antena de apoyo cercana. Lo que da el piloto es, primero, por supuesto, más horario de trabajo. Segundo, que, aunque sea, que no sea un experto sembrador, el trabajo sale perfecto, con marcador, o sin marcador, sin ningún problema, o sea, que no es necesario buscar un sembrador, para semillero, que sea, que tenga muchos años de experiencia, cuando el piloto reemplaza bastante bien todo eso. Y el trabajo nocturno, si usted quiere, puede trabajar toda la noche, no hay ningún tipo de problema, hay ganeblina, no importa, aunque ande con las luces apagadas, mientras la sembradora tenga un monitor, que pueda ir viendo, si va sembrando bien los cuerpos, puede trabajar las 24 horas, no hay ningún problema. Y en cosecha, tengo también los monitores de rendimiento, que también vinieron, la cosechadora CASE, pero, bueno, me lo atiende también D.I.E., y también tiene la facilidad, de ir chequeando, haciendo el mapa de rendimiento, ir chequeando todo lo que tiene, toda la sembradora hoy, que son modernas, que se hace todo de arriba, hace las regulaciones y todo, y entonces, al pasarle el piloto que tengo en el tractor, y no tener que manejarla, bueno, tiene todo el tiempo del mundo, el maquinista, de ir mirando, dándole más viento, sacándole, abriendo las arandas, cerrando, hasta lograr que, que bueno, que trabaje perfecto. Microelect, innovación en tecnología para el agro, Microelect, Hágalo todo con un solo S-Box, control de siembra, con siembra y fertilización variables, cosecha, pulverización con corte automático de secciones, banderillero y piloto automático, S-Box, es de Plantium. Bravo 400 S, computadora de pulverización con cortes, pico por pico eléctrico, Microelectron ARAC Precision Farming. En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar, para continuar compartiendo, campo de precisión.